Virgo Los nacidos bajo el signo de Virgo pertenecen al elemento de tierra. Una de sus características es ser modestos y muy inteligentes. Tienen un carácter muy conservador y perfeccionista, ya que cuidan cada detalle. Son analíticos y les gusta mucho el trabajo duro. Si te identificas con estas características, entonces los aromas para ti son Lavanda Violetas Hierbas frescas Ya que esto potencia los aspectos más positivos de tu personalidad Y te da equilibrio en los atributos que tal vez no sean tan positivos. Como te mencioné, este signo de tierra son personas racionales, analíticas, realistas y equilibradas. Les gustan los perfumes herbales, con ingredientes muy frescos y naturales, como por ejemplo, la hierbabuena, el pino, el romero, lavanda o el eucalipto. Aunque son especialmente celosos con su imagen, suelen manifestarse fieles a su tipo de peinado, indumentaria y también de fragancia, Pero más por razones prácticas que estéticas. También disfrutan más el pasear por el campo que por la ciudad y más por la montaña que por lugares muy poblados. La naturaleza de aquellos virgos que corresponden a características de ser prácticos y confiables, terrenales, flexibles e inventivos, Además de estar comprometidos con sus ideales y su constante preocupación por aquellos detalles y de la manera de ayudar o aportar al mundo para que éste sea mejor, Para ustedes es ideal el uso del incienso aroma de lima, de lavanda, ya que esto los mantiene enfocados en una mentalidad clara y hace que trabajes por aquel objetivo, por aquel sueño y que éste se haga realidad, con la ayuda del sentido común y lo práctico. Las personas de Virgo se sienten atraídas por las cosas simples. Lo ideal es que sus aromas elegibles deberían de ser sutiles. Los inciensos de anís, enojo y violeta son los más adecuados. Virgo, obviamente tienes el poder y la libertad de elegir el aroma o incienso que más te agrade, el que más se identifique contigo, así como con tus características personales, pues cada uno de nosotros tenemos diferentes gustos y personalidad, pero déjate llevar por tu vibración, energía e intuición para elegir lo adecuado y reforzar los aspectos positivos, así como mantener un equilibrio y un enfoque. Virgo, esta fue tu información, agradezco mucho que estés aquí y me regales un like, tu suscripción, comentario o el compartir, eso genera mejor y mayor contenido al canal. Gracias y hasta pronto.